¡Venga hombre! ¡Otro poquito! ¡Yepa! ¡Toma me deje, me deje! ¡Otro me deje! ¡Yepa! ¡Y que toma! ¡Y que toma! ¡Otro me deje! ¡Yepa! ¡Venga María! ¡Agárrate María! ¡Y que toma! ¡Otro me deje! ¡Venga! ¡Yepa! ¡Toma me deje, me deje! ¡Y esta morena! ¡Y esta morena! ¡No tengo nuevas morenas! ¡Y que toma! ¡Y que toma!